¡Hola Crafters! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer esta especie de mini álbum que está verdaderamente bella, a mí me encantó. Aparte tiene ese corazoncito en la parte de arriba, lo cual lo hace lucir como muy coqueto y lindo. Y bueno, se abre de esta manera. Como ves, tiene mucho espacio para ponerle fotos y recuerditos y cosas bellas. Así es que vamos a ver cómo se hace, porque es súper, súper fácil. Recuerda que si te gusta este video, puedes compartirlo en todas tus redes sociales y además darnos un me gusta, porque de verdad que nos ayuda muchísimo. Aquí están mis medidas, yo te las estoy enseñando. Es importante siempre tenerlas por ahí escritas. Y bueno, yo voy a ocupar tres medidas distintas de papel. Son cuatro piezas en total y la primera voy a empezar a hacerle estos dobleces, que son a 1 y 5 octavos en ambos lados. Es decir, el del lado derecho y del lado izquierdo. Y luego en la parte de arriba y en la parte de abajo también vamos a hacer dobleces. En la parte de arriba son a 3.5 y 3.7 octavos. 7 octavos es una rayitita después de un cuarto. Y del otro lado también voy a hacer dobleces y estos van a ser a 1 y 1 y 3 octavos. Aquí tengo la pieza completamente doblada y quiero que te des cuenta de que tengo un espacio en el centro y después tengo como unas orillitas. Y eso, bueno, ahorita te voy a decir qué es lo que sigue, pero es muy importante que lo sepas. Después vamos a doblar la siguiente pieza y acá están las medidas. Voy a doblar a 3.5 por los dos lados. Después las otras dos piezas que son del mismo tamaño van a estar dobladas a 2 pulgadas cada una. Así es que, bueno, ya tenemos todos los dobleces y vamos a quitar estos como sobrantes de acá. Estos los vamos a eliminar. Es súper fácil, solamente debes poner atención. De hecho yo en la siguiente toma, es decir, aquí, lo voy a poner de una manera lentita para que tú puedas ver cuáles son las partes que eliminamos. Y en la parte derecha, izquierda y superior o inferior, depende de cómo tengas tu papel, vamos a hacer unas pestañas. ¿Para qué son estas pestañas? Bueno, pues para pegar nuestras otras piezas de papel. Ahora voy a doblar todo exactamente de esta manera. Y mi otra pieza de papel simplemente la voy a hacer como un zigzag. Es súper, súper fácil. Y una vez que la tenga así, mis otras piecitas también las voy a doblar. Voy a procurar que el cardstock quede como hacia afuera. Esto es pues como una cuestión técnica simplemente porque a mí me gusta que se vea lo corrugadito o como la textura del cardstock hacia afuera en donde va a ir el corazón. Pero bueno, ya te voy a decir cómo se hace para que sea mucho más fácil para ti. Ahora voy a poner un poquito de cinta doble cara en estas pestañitas que yo te decía. Aquí también del lado derecho y del lado izquierdo porque ahí voy a poner las puertecitas de mi álbum. Y en la parte de abajo voy a poner lo que continúa para que pueda hacerse el zigzag y nadie lo vea. Es decir, vas a tener una pieza grande sin que sea una pieza grande. Y bueno, aquí están las puertecitas o no sé cómo llamarlas. En esta parte voy a dibujar un corazón, bueno, la mitad de un corazón para que esto sea lo que pueda salir. Esta parte es totalmente opcional. Si a ti no te gusta, pues simplemente no la haces y ya. Pero a mí me parece que se ve muy bonita. Recuerda que el corazón no debe llegar hasta la parte de abajo porque entonces no te va a quedar. Simplemente debe ir como en medio. Ni tan arriba ni tan abajo. Y después que he hecho una y que le he cortado, voy a alinearla con la otra para que el corazón me quede simétrico, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí voy a poder pegar esto de acá que es, que son mis puertitas. Y también la parte de abajo pues la voy a pegar que es mi pieza que estaba como un poquito más larga. Y yo ya tenía todo preparado. Ya tenía la cinta doble cara y todo simplemente pegué, ¿sale? Es súper, súper fácil. Ahora voy a poner aquí ya mi papel decorado que estoy usando en esta ocasión. Es el papel de Abondanza Fiesta. Es una colección de unicornios que no sabes que está, bueno, increíble. Me súper gustó. Y voy a marcar ahí la mitad. Es decir, voy a poner una marquita a tres. Un poquito arriba y un poquito abajo para guiarme. Y ahora sí voy a hacer mi hendidura o mi incisión para que puedan entrar ahí las alitas de este corazón, ¿vale? Yo creo que la mía está un poquito ancha. Tú puedes hacerla tal vez un poquito más delgadita simplemente cortando justo donde hiciste la marca. Yo corté un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda. Obviamente se tiene que hacer, pero tú lo puedes hacer como más delgadito, ¿vale? Esto fue lo que yo hice. La verdad es que después lo único que queda es la parte de adentro, adornarla y ponerle cosas bellas. Es bien sencillo. Solamente debes cortar los papeles a la medida y pegarlos. Recuerda que si tú lo hiciste puedes mandarnos una foto en el Facebook de Memorabilia. Aquí abajo en la cajita de descripción están todas nuestras redes sociales. Y algo bien importante, puedes compartir este video y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien. Bye. ¡Gracias!